A las muy buenas amigos y amigas de la visita, yo me llamo Juan de Orozco y cuando como, no conozco. Estamos con un buen amigo, un montañero vizcaíno, de los que solo hace montañismo invernal en el Manaslu, cuando no lo ha hecho nadie, a 50 bajo cero, o sea, como hace poquito le presenté en Sodupe en una conferencia. Sí, correcto, este mismo año. Y disfrutamos mucho porque fue muy vivo aquello. El nombre completo. Yonald Sander Chicón Narváez. ¿Y lugar de nacimiento? El sanatorio bilbaíno, Bilbao. ¿Y qué fecha? Año 81, 12 de diciembre. En el test de la visita ponen una pregunta que siempre hay que hacerla porque esto es obligatorio, pero que para mí es un poco relativa. ¿Estudios? Estudios, tengo hecho un grado superior en animación y actividades físico-deportivas. Suelo preguntar, ¿estudios o trabajas? ¿Hobby? Joder, la montaña, la escalada. Ah, qué cosa barrera. No nos esperaba, pues la natación, la lanza contemporánea. En deportes, el remo, el fútbol y básquet. ¿Y un libro que no sea Paseos por Orozco, que es mío? ¿Un libro que no sea Paseos por Orozco? Pues un libro, me gusta un libro de montaña, de una expedición al Sisa Pagma, de Roger Bastens-Jones, Doug Scott y Alex McIntyre, de la primera extensión al Sisa Pagma por la verpiente suroesta. Es un libro que está en inglés, en versión original, y ahí, cuando iba aprendiendo el inglés, es el libro que más me ha marcado. En literatura de montaña, que es prácticamente lo que más leo. Y seguimos con la encuesta de la visita. Que, por cierto, me la habéis enviado y no la he archivado. Estoy aquí respondiendo, de verdad. Si la hubieras... Eso es trampa, me la habéis mandado, pero en serio, no he tenido ni tiempo para mirar. Si la hubieras leído, no hubiera sido de este, chicos. Hubiera sido un formato... Ensayado. Exactamente. Eso es. Una bebida. Una bebida. El Sacoli, venga. Ah, mira. Me vivo dos copitas y ya estoy mareado. Porque los alpinistas no sois muy de beber. Hombre, después de hacer cumbre sí, pero... Ahora te cuento. No bebo casi alcohol, pero para sentir la burbujita, lo que hago es beber agua bichida, esta cantada, la que tiene burbujas. Pero bebo eso, porque si no, bebo ralders y cosas así, nada más que azúcar. Pues vámonos a una ciudad que tenga... A una ciudad que mire de Praga. Praga, mira. Sí, me gusta muchísimo estar ahí en el puente San Carlos y en el río Moldava. Me he bañado allí. Hemos hecho psicoblog también en uno de sus puentes. Entonces, he estado desde la catedral hasta por muchos lugares, ¿no? En muchas de esos ciento y pico torres que se dice que se tienen en esta ciudad, que me gusta muchísimo. Y tengo muy buenos amigos. ¿Y una comida que no sean las alubias de Lemoa? La tortilla patata. Ah, me quedo con la tortilla patata, sí. Comería todos los días tortilla patata o arroz o verdura. Bueno, no soy muy chivarita para la comida tampoco, ¿no? Cuando estamos por ahí pasando miseria... Ya te digo. Coméis lo que haya, sobre todo el atao. Pero bueno, que no son latas malas ni mucho menos. Mira, comí mi última lata caducada ya hace unos cuantos años cuando me enteré que murió la primera mujer de César Pérez de Tudulegela de motulismo. Y desde entonces he dejado de comer latas caducadas. Pero habré comido cientos de latas caducadas que me he encontrado por todos lados en zonas que ni uno se espera. Que te marcara eso del fallecimiento de la primera mujer del maestro mediático del montañismo español, ¿no? Sí, pero desconocía esa enfermedad, ¿por qué te vas a leer? Y a través de leer digo, mira, botulismo. Digo, ¿qué es esto? Yo ya no me he comido latas que estaban oxidadas por fuera. No, lo siguiente. Y es cuando, en teoría, es el botulismo, ¿no? Esta enfermedad que es muy escasa, ¿no? Apenas hay, creo que en la película, 33 o 40 casos anuales. Alex Chicón ha hecho 40 expediciones, algo menos, tiene 41 años, lleva... Hoy para los 42, ya estoy a las puertas de 42, más 41 que 41. Tiene en su colección particular que en el montañismo no existen esas marcas como en otros deportes, pero bueno, tiene 11 o 8 miles, que no es poco, solo le faltan tres. Pero sobre todo lo que tiene es una actividad invernal que en este momento, en el siglo XXI, es única en el mundo. Es un orgullo de vascos y más en concreto de gorbeístas. ¡Qué regas coña! Somos los dos que nos unen esa cruz de amor. Y haciendo guardia en ella, la hermosa ratia, ¿dónde eres tú? Una película. Una película. Me gustan mucho las películas bélicas, pero por decirte una película que más me ha sorprendido a su final, es el diario de Noah. Me gustó mucho. Sí, una película muy buena. El final me ha sorprendido de verdad. No soy muy cinéfilo, pero por decir algo, las películas que más me gustan o me apasionan son las bélicas, las películas bélicas históricas. Me saltó la pregunta número 10 y luego cuando paute el programa, Javi, te va a echar una bronca. Te va a echar una bronca. Me dice, encima que hablas más que el invitado. Un momento de tu vida, pone aquí. Un momento de mi vida. Ostras, esa es una película, una pregunta muy difícil. No es como la pregunta de la película. No puedo decir cuándo nacieron mis hijos. No, no, no. Es una película complicada. No puedo dar más. A ver, a ver. Es que un momento de mi vida. Es que yo me quedaría con todo. No sé, me lo hago. Es una pregunta difícil. Puedes pasar palabra, ¿eh? Puedes pasar palabra. Pues es que pasa palabra, porque es que no te sé decir cuál es el momento único de mi vida. ¿Y un destino que no sea Kathmandú? Un destino que no sea Kathmandú. África. África en todo su esplendor. La África subsahariana yo creo que es el más gran desconocido para todos nosotros. Donde la gente es maravillosa. Al igual que en muchos otros lugares del planeta, pero la África subsahariana probablemente es el sitio donde menos he viajado. Que ya he viajado unas cuantas veces, pero es un sitio único donde no dejas de sorprenderte. ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo? Pero de la montaña, de la infancia. Un recuerdo. Un recuerdo. De lo que te venga en mente. Pues de la escuela, de mi época cuando era crío, que soy de Lemona, lo bonito que era ir andando a la escuela. Pues esa época donde todo el pueblo se conocía. Lo infantil. Sí, la infancia. ¿Y una canción, Alex? ¿Una canción? Pues Jimmy Shelter de los Rolling Stones me viene ahora. Bueno, bueno, muy bonito. ¿Y un color? Un color, el verde. ¿El verde? Sí, el verde, sí. Como la campiña. Como ha venido todo. ¿Has venido, eh? Como la campiña. ¿Un nombre? ¿Un nombre? De una persona. Ah, amigo. Puede ser un topónimo. Un topónimo. La chiquita. Edo Gorosti va a Carrecolandea. Está aquí. ¿Un nombre? Pues mira, el Macalu. Una de las montañas más bonitas. ¿Nombre de una montaña? Qué bien. ¿Y un negro? ¿Un programa de televisión? ¿Un programa de televisión? La visita. Eso dicen todas. Hay que decir a la visita, ¿no? Eso dicen todas. No, pero no. ¿Un programa de televisión? No se puede. Pues, a ver, ¿Al cielo del imposible? Por ejemplo, ¿De montaña o así? Documentos TV. Informe semanal. De esos de que soy crío y llevan toda la vida también. No sé, pues algún programa de esos me viene. Documentos TV, me gusta mucho también. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Además del deseo, ¿qué nos vas a contar? El deseo. El deseo de que prosperidad, que se acaben las ganas. Guerras, paz, este mundo que aún no hemos construido un mundo justo, que seamos capaces de no destruir y construir un mundo justo. ¿Y un chiste corto? Un chiste corto. ¡Me cago en eso! ¡Soy más malo que la gente! Si hubieras estudiado el guión. ¡Inca no te hubieras estudiado el guión! ¿Era siempre te digo, joder, eso me puteáis. Me cago en el hecho. Un chiste corto, soy más malo que la gente. Paso para brazos. ¿Puedo hacer paso para brazos? Sí. ¿Puedo, puedo, se puede? Sí. Acabamos con tu frase célebre favorita. ¿Con mi frase célebre favorita? Joder, eso también, mira. Es complicado. No es complicado, pero hay una que me gusta mucho, que es de Anatoly Bucraev, que dice la montaña, joder, es que no me la sé de cabeza, la montaña. A ver, ¿tenemos el Google? ¿Se puede googlear? ¿Tenemos tiempo para googlearla? A ver, a ver, a ver, es que, a ver, cita... Es que la sé más o menos, pero para no decirla más, es que una cita hay que decirla bien, no se puede fallar. A ver, citas, 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 yo creo que he estado por aquí. Es que me parece una cita tan bonita, tan bonita, frases de Anatoly Bucraev. Esta es que, a ver si me la aparece por aquí, eh. A ver, continuar, joder, esto ya, esto nos estamos yendo de tiempo, eh. Me cago en suelo. Mira, me aparece en inglés, me cago en suelo. Vamos a leer en inglés. Montañas are not stadiums where I satisfy my ambition to achieve. They are the cathedrals where I practice my religions. O más o menos viene a decir, las montañas no son los estadios donde satisfacemos nuestra ambición y nuestros logros. Son las catedrales donde venimos a practicar nuestra religión. Es una cita, pero preciosa. Pues yo me quedo con tu cita de que, después de hacer cumbre, no has llegado al final de la expedición, sino cuando llegas al campamento base, que ves que todos habéis llegado enteros, es cuando se acabó la expedición. Ales, es que recasco, un placer, es que recasco. Soy Aitor Aspudo y mando saludos a la visita. También quiero agradecer a la visita, televisión, de todos los años cumplidos. Gracias.